Ok, ¿te escucha? Dime la chat si se escucha Dime la chat si se escucha Ok, sí ¿Estás ahí? Dime la chat si se escucha Ya está Dime la chat si se escucha La partida que tenía hecha antes ¿Dónde es? Dime la chat si se escucha Ok Ok Hola, hola, hola Oye, ¿cómo te doy mod? No sé cómo te doy mod No sé cómo te doy mod Violentos, era una puta secta La caída es inminente, hijos míos Primero compararon las granjas de la zona Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí Y nos traicionarán No sabemos de lo que es capaz ¿Quién? ¿Quién? Su líder Joseph Sid Lo llaman el padre Los moradores del exterior están ciegos Y no creen Y no creen No tienen fe No, 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 no Pero yo los haré ver No, no, no No hay cobertura Estamos cruzando el Hay-pain Joder, allí está Loco, hijo de puta Dios Estamos en territorio de santitos ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea ¿Se te hace? No, señor Solo quiero que entiendas la realidad Me sorprende que vaya También Está muy lento Nos hemos enfrentado a él otras veces Y no siempre hemos salido bien Algunas veces Es mejor dejar las cosas como están Bueno Las leyes existen para algo, Sheriff Y Joseph, sí, te debí aprenderlo Pratt Inicia una llamada Recibido Whitehorse a central, cambio Ah, puedo mover la cámara Adelante Nos acercamos al complejo, Nancy Cambio Recibido, Sheriff ¿Piensas seguir adelante? Cambio Sí Lamentablemente sigo intentando Que el Marshall recapacite Cambio Vale Tiene suerte de que no esté yo ahí Avísame si hay problemas Cambio Recibido, cambio, corto Deberíamos haber traído a Nancy Se han morido, eso Pratt ¿Por qué no paras de llamar a los santitos? El proyecto de los edenistas es convertirse en santos No sé es lo que se creen Años eran inofensivos, pero ahora están armados hasta los dientes Buscan un enfrentamiento ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos El complejo está debajo Ah, esto es una mala idea Última oportunidad, Marshall Vamos allá Aterriza El objetivo Eh, Central ¿Sigues ahí? Sí Adelante, Sheriff Sí Soy el novato Igual que en el 3 Bueno, en el primero eras policía, pero Estará en la iglesia, no nos separemos Te veo raro Veo algo raro Esto tal vez Vamos a ver si es eso Veo algo extraño No sé qué es Todos tranquilos Ocupaos de vuestros asuntos Esto no os concierne Todo va a salir bien Todo va a salir bien Pero si lleváis vuestras placas ¿Ahora la veo muy borrosa, ¿no? O no, soy yo No sé, le siento que la veo borrosísimo No todos los problemas se resuelven a brazos También es súper lento Creo que esta madre Tiene como una hora de tutorial Y según yo recordaba Podría que haya un personaje Pero parece que no Eh, Marshall Si lo hacemos es a mi manera Sin líos Con calma Vale Vale No saquen las pistolas Y es lo primero que iba a hacer este güey Conmigo Y tú Procura no hacer ninguna tontería Ah, ya vi que Tu nombre va a salir en los periódicos Ahí está, se lo mueve Todo irá bien Algo viene Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo Y que habrá que saltar cuentas Por eso iniciamos el proyecto Porque sabemos qué pasará a continuación Vendrán Intentarán quitárnoslo todo Las armas Nuestra libertad Nuestra fe Pero no se lo permitiremos Sheriff, vamos No dejaremos que eso aparezca Su inmoralidad y su depravación Nos hagan más daño Sheriff, no han dicho que No sufriremos más A la mierda Joseph, sí Tengo una orden de arresto en tu contra Por sospecha de secuestro con perjuicio Ahora sal con las manos en alto Y donde pueda verlas bien Todos los malos parecen modelos Todos súper guapos Vienen a por mí Han venido a apartarme de vosotros Quieren destruir todo lo que hemos creado Espera, no toques esa arma de servicio Venga, no te muevas Bajar y sales No disparar Las armas Esperábamos este Estamos preparados También muertos Muertes Y dos Y dos Dios no dejará que me lleven Mamadísimo El padrecito mamado El padrecito mamado Hipster Y el infierno Le siguió Novato Esposa a este hijo de puta A ver cómo moverme Dios no dejará que me llevéis Novato Espósalo A veces lo más razonable es Alejarse Alejarse Vamos Hay que salir por patas Mars al delante Vamos por la derecha No lo permitiremos No, no No puedes hacer esto No te salgas del camino Novato No te salgas del camino Novato No te salgas del camino Novato Atrás 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 ¿Qué estáis haciendo? Atrás todo el mundo No te salgas del camino Novato Síguenos Soy un Marshal Os ordeno que retrocedáis Atrás Atrás Oye Deja eso ¡Para! ¡Pur! ¡Sacad las armas! ¡Sacad las armas! ¡Al encártelo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Joder! Atrás ¡Deprisa! ¡Joder! ¡Súbe! 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 osea en todas las helices el wey de enfrente y por supuesto wey John y el malo vamos a estar muertos y todo lo demás bien jodidos seguramente el baile de fuego es en Bogdá 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 ¿qué está pasando? estoy aquí oh Dios mío todo va perfectamente no hay que llamar a nadie sí padre alabado seas nadie vendrá a salvarte Dios te ha amparado bajo la sombra de sus alas todo marcha según los designios de Dios sigo con vosotros el primer sello se ha roto la caída ha empezado y cogeremos lo necesario conservaremos lo nuestro y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino éxito y ellos los heraldos de la oruina verán la verdad hay que salir de aquí empieza la cosecha hay que salir de aquí no, 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 red ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Creo que ha encontrado un rostro! Dios lo protege, igual que él nos protege a nosotros, mientras creamos en él. ¡Está junto a un puente largo! Voy a intentar entrar. Si aún hay alguien por ahí, ¿te escuchas? Si aún hay alguien con vida. Si nos falta algo, lo cogeremos. Son dos. ¡Oh, Dios mío! ¡Novato! Lo siento, pensé que te tenían. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Regístra la sala! ¡Oh, Dios! No tenía ni idea. ¡Joder! ¡Vamos a acabar con toda esta familia! ¡Sin excepción! ¡Putos lunáticos! Vamos a salir de esta. Pero antes de nada, vamos a armarnos. Toma. Muy bien. Haremos esto. Allí hay una carretera. La pillamos y ponemos rumbo al noreste. En pocas horas estaremos de vuelta en Missoula. Luego, regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo y nos encargamos del resto de esta... Vale. ¡Shh! ¿Dónde está dentro? ¡Sin excepción! ¡Pues por la corte! ¡Sin excepción! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Sacame los de encima! 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 ¡Mierda! ¡Adelante! ¡¿Esto es una puta broma?! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Savato! ¡¿Por qué esto?! ¡Cuidado! ¡Sacame los de encima! ¡Sacame los de encima! ¡Sacame los de encima! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! 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 Soy cárcel de los Estados Unidos. Hijos míos, debemos agradecer a Dios, debemos dar gracias a Dios, el día que profeticé ha llegado. Todo lo que os he dicho se ha hecho realidad, todo lo que os dije se ha hecho realidad. Las autoridades que intentaron alejarme de vosotros ahora están bajo el amoroso abrazo de mi familia. Excelente. ¿Sabes qué significa esa mierda? Que todas las carreteras están bloqueadas, las líneas telefónicas cortadas, significa que no podemos recibir ni emitir señales. Pero sobre todo que estamos jodidos. La maldita caída. Creen que el mundo está llegando a su fin. Llevan años esperándolo. Esperándolo. Esperando a que alguien aparezca y cumpla con su profecía e inicie su maldita guerra santa. Bueno, está claro que has peleado. Lo mejor que podría hacer ahora sería entregarte. Joder. Quítate ese uniforme. Hay que quemarlo. Ahí hay ropa limpia. En cuanto te hayas cambiado, ven a verme. A ver si podemos arreglar esta situación. No tengo las armas que tenía antes. Ah mira, aquí puedo personalizar el personaje. A ver, ¿cómo lo hago? Como chinito. Más americano. ¿Este es como mexicano tal vez? O este. Este es más mexicano. Pero bueno, somos de Estados Unidos así que... O este. O el agarro. ¿Cuál te gusta más? O este. El americano. O este. Ok. Se borra. Ok, vamos a darle pues. Un poco más negro. Ok. A ver, ¿qué pelo traigo yo ahorita? Así. Así. Hmm. 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 Yo creo que voy a ir así. Jajajaja. ¿Cómo quieres que vaya así? Nah. Está feísima esa madre. Voy a ir así, voy a ir así. Ah, normal. Hmm. Así. Bueno, a ver, a ver. Hmm. Voy así. Ah, arriba, jo, voy. Oh, vaquero. Güey. Güey. También suces estas camisas. Güey. 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 ¿Qué? Yo creo que está bien así, ¿no? Ah... A mí me da que ese dato también está unido loco. Llegaron un montón de santijos, empezaron a meter gente en familia y a llevarse nuestra comida, después empezaron a sonar disparos. ¡Está muriendo feliz! ¡Que alguien nos ayude! Yo creo que está también está medio loco. Ok. Bueno, vamos por allá. ¿No puedo hacer nada aquí? Nada puedo. Ok, creo que ya salimos al mundo ya. No hay nada por acá. Mira que hay una pala. Oh, esta es la salida. Ahorita vamos a venir para acá. Bueno, vamos a hacer la misión. Vamos a poner esto, güey. Aquí están todos los modelos. Me arde porque sí parecen fotos de revistas de modelos. Sí o no. ¿Qué? Pinta bien. Lo poco que he podido averiguar es que tus socios están vivos por ahora. Parece que los separaron y a cada uno se lo llevó un miembro distinto de la familia de Joseph. En la sombra. En la vuelta, lo sé. También se llevaron a mis amigos. El problema es que nadie nos va a ayudar. Nadie sabe lo que está pasando aquí y no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Tiene que haber gente por ahí dispuesta a combatir contra una secta. Lo único que tenemos que hacer es enseñarles cómo. Tenemos que crear una resistencia. Lo primero que vamos a hacer es hacernos con el control de esta isla. En cuanto tengamos espacio para respirar, podremos pensar en el siguiente paso. Hay una pistola y un mapa en aquella caja fuerte. Llévatelos. Te avisaré por radio en cuanto te hayas orientado. ¿Quieres? Sí. ¿Tiene? Tened cuidado ahí fuera. Está plagado de santitos. Esos cabrones están dispuestos a morir por el psicópata que los dirige. Ok, luego le hago todo esto. Para ir más rápido. Ah, no, no. Por aquí. ¿Por aquí? Tampoco. ¿Dónde va? ¿Por aquí? Se ve bastante bien, la verdad. Aquí sí se ve bien. Pero... Mira ese efecto de luz. Súper oscuro y de repente súper iluminado. Mira, si vas a organizar la resistencia, tienes que saber unas cuantas cosas. Hay cuatro posibles enfoques. Ok. En primer lugar, libera a los rehenes de la secta. Son buena gente que podrían unirse a ti si los ayudas. Ok. Segundo, destruye las propiedades de los edenistas que están por todas partes, joder. Solo en la isla han construido dos putos altares. En tercer lugar, lleva a cabo misiones para la resistencia. Hay mucha gente luchando contra la secta y les vendría bien tu ayuda. Y por último, si buscas pelea de verdad, ataca a los puestos que la secta ha instalado por todo el condado. Si liberas esos lugares, la resistencia conseguirá afianzar su posición en su lucha contra los edenistas. Ok, vamos a hacerlo ahora. Seguramente haces tu toqueado. Tengo cámaras instaladas por toda la isla. Veré si encuentro algo útil. Hasta entonces ve al sur. Acaba con todas las mierdas equipadas. Donde? Y ayuda a los que lo necesiten, vale? A ver. ¿Esto qué es? Para acá. Cambio. Si para el sur allá, no? Por eso es el norte. Ah, creo que quiere que vaya para acá. Vamos a hacer este primero. Doy gracias al padre por un día tan hermoso. Alabado sea el padre por este glorioso día. Ay, no cuesta. No veo que ni otra vez en la llamada. No veo que ni otra vez en la llama que nos da nunca. Ni siquiera, ni siquiera se observa haya algún motivo de la llamada. Esto le ha anunciado que nos senta. Ni siquiera, no se golpea desde el lado. Oye, no le estoy buscando. No he como leotando. Ni siquiera lo que nos hemos intento. Ni no tengo una. Ni ni siquiera más. Ah, arrojado eso. Estos menores también súper drogados. Esta madre es droga. Mira como me acerco y se empieza a ver todo más. Este se supone que lo puedo... A ver. ¿Suficiente? No. Sí, ya sé que lo tenía que explotar, pero quiero ver si no podía gastar balas. Era mejor. No quería gastar balas en esto. Ok, ahora vamos para acá. ¿Por aquí puedo ir? ¿Es un camino? Acá debe haber algo más. Acá hay una casita. No, no. No quiero subirme arriba. Vamos a hacerla aquí. Ok, cartas. La cosecha ha comenzado. El padre ha encargado que dirijamos estos sentores para toda la región para difundir su palabra. En B, una vez estamos terminados, los pecados intentan profanarlos. Debemos proteger a toda costa. El objetivo es que la serviduría del padre. ¿Documentos? ¿Documentos? No hay nada aquí. Pensé que habría algo. Pues no, no hay nada. Ah, no sé si ya aquí viene. Mentiras, no hay idea nada. Pues no hay nada. No hay nada. ¿Qué es esto? No hay nada. Sospechoso. Eh, no hay tricelación aquí, no. Estas texturas están bien extrañas. Si las ves de lejos sí se ven bien. Pero ya luego te acercas y las ves de cerca y se ven bien extrañas. No puedo subir aquí, no mames Aquí va a haber algo, seguramente ¿Qué es? Oye Mike, he intentado llegar al escondite subterráneo Pero ha reventado una cañería y está todo inundado Ni idea de lo que aún se pueda recuperar Necesitamos poner en marcha la bomba para adrenar el agua Sé que el interruptor está en la caseta para los botes Pero está cerrada, no me dejaste la llave Así que la dejo en tus manos Esto está lleno de agua, parece Y aquí no puedo hacer nada Joder, te ha tocado la lotería Es un escondite de preparacionista Si descubres por dónde entrar Suelen estar llenos de trastos útiles que alguien ha guardado ahí Ve a echar un vistazo Suelen estar llenos de trastos que significantes Así que le voy a hacer Y un estudio de trastos que alguien no lo suelte Suelen estar llenos Suelen estar llenos Suelen estar llenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sobre los impíos hará llover fuego y azufre! ¡A moverse! ¡Lo he hecho! ¡Tú me de entrenamiento! ¡Dios! ¡No! ¡Es tu fin! ¡Oye! ¡Defenderme! ¡Estás muerto! ¡Sobre los impíos harán! ¡Aprovechala! ¡Me has salvado! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Te tengo en la mira! ¡Alguien está velando por mí! ¡Sobre los impíos harán! 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 ¡Cambio de posición! ¡Ojo! ¡Allí hay santitos! Tenemos en vereda. ¡Avanzando! Hay uno por aquí ahorita. Nadie escapa de mí. ¡Basta de protestas! ¡Voy! ¡Defiéndeme! Creo que esto es una pérdida de ti. ¡Hostias! ¡Voy! 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 No, mi flecha es desapareciendo los cadáveres. ¡Fuck! ¡Joder! Estoy impresionado. Tienes más mala leche de lo que pensaba. Al final vas a poder montar una resistencia y todo. Lo siguiente es despejar la señal. Mi radio está cascada. No puedo ponerme en contacto con nadie fuera de esta isla. La torre de radio que hay cerca de la costa sur estará averiada. ¿Puedes ocuparte por mí? Eh, Lance, no tengo ni idea de qué decirte. Los SID no tienen ningún derecho sobre la propiedad. Al fin y al cabo, la estación está construida sobre un terreno federal. Si esta gente está paseándose por la zona, habría que hacer como dices y tomar medidas al respecto, ¿no? De hecho, se les podría acusar de allanamiento. Ya sé que son un poco raros y antisociales, pero deberías poder amedrentarlos si te pones firme. Quiero decir, ¿cómo de peligrosos pueden ser esos chiflados? En el futuro, los habitantes de Montana tendrán menos opciones para comprar sus alimentos. Otra cadena de supermercados se declara en bancarrota. Al preguntarle... No creo en la suerte, pero joder, ya me daba por muerto. Nada como el aire. Nada como el aire. Nada como el aire. Nada como el aire. Normalmente estamos en la isla, así que... Nada, mi flecha se fue antes, no carajo. No hay nada adentro. No hay nada adentro. No hay nada adentro. No hay nada adentro. Y no se pone trabada. Por otro lado, intenta no caerte. No, no, no. 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 No, no.